La Diputación de Huelva ha acogido esta mañana la presentación de una de las fiestas más icónicas de nuestra provincia, como es la romería y fiestas en honor a San Isidro Labrador, del municipio de Gibraleón, que se celebrarán los próximos dos fines de semana. Como ha manifestado el diputado provincial José Carlos Roda, hablar de San Isidro en la localidad dolontense es hablar de unión entre todos sus vecinos y vecinas, por lo que, según ha recalcado el diputado, serán dos semanas donde la alegría y la armonía serán las notas predominantes. Sin duda, hablar de San Isidro en Gibraleón es hablar de unión entre todos los vecinos y vecinas del municipio, por lo que no me equivoco si digo que serán dos semanas donde la alegría y la armonía serán las notas predominantes en Gibraleón y donde todos los vecinos y vecinas se echarán a la calle detrás del santo. Por su parte, el presidente de la hermandad de San Isidro Labrador, Francisco de las Torres, ha puesto en valor el protagonismo que también tienen los más pequeños y los más mayores de la localidad en las fiestas. Que nos van a visitar los centros educativos de allí de Gibraleón para que los pequeños también disfruten de las fiestas, porque hay cosas que los pequeños no pueden disfrutar. Y también los abuelos que nos reciben también allí y que vamos a recibirlos nosotros, pues esperemos que ellos vayan también a disfrutar con nosotros y nosotros darles todo el cariño que tienen. Por último, la alcaldesa del municipio, Lourdes Martín, ha recalcado las famosas tiradas que tan características son en estas fiestas. Lo que nosotros llamamos por el pueblo, por las calles del pueblo, sacamos a San Isidro por todas las calles, y es donde se producen las famosas tiradas de San Isidro, que desde los balcones se tira absolutamente de todo. Cuando digo de todo, quiero decir literalmente de todo. Cualquier día se nos tira alguien por el balcón. Este fin de semana todos los onubenses y visitantes tenéis una cita muy especial en el municipio de Gibraleón. ¿Os la vais a perder?